Hey, este es el Rasta, reportando que es la Ganser Music, que no se equivoque y eso es cabrón, y que llevo el papá con los tánchicos, que me mierda. Llegó el papo, el rapero mata sapos, no es tener novela, el cártel es de los sapos, en esto me destaco, donde grauro saco de caco, quieren guerra conmigo, un tambuco y unos cuantos que suñan. Fuerro Lambón, pronunciaste mi nombre para pegar una canción, soy el único rapero que trabaja por millón, ustedes tienen defectos, hipócrita, fariseo y criticón. Bocones, las palabras en inglés, en castellano no tienen valores, porque soy latino puro, porque alturas son mis letras, que vengan en tu cabeza, con una metra. Yo soy un rapero de peso, te mato y salgo ineso, no te metas conmigo que te reviento los sesos, no me falta ni un peso, manejo el negocio, y ahora traficando el plazamonto. En el género hay gente, farisea, correa, bochuchera, te malean, te voltean, te triplean, te lambean, te sapean, te patean, te culean, mirotean, machetean, trafugean, maleantean, maleantean, maliantean. Conmigo, payaso, fracaso, tapazo, tramposo, chismoso, altrazo, aletoso, aboso, que chica, que negro, que tinto, timbales, te plauca, maraca, te corto la pata, que dicen que ganan y no tienen lana, que peguen, que paguen, así como hablaron, que graben, que cobren lo que te cobramos, que eddy, que rata, que salgo, que lleve, que nadie. De que les vale, hacer un poquito, si no hay moni, en Alecí, y hacer un concierto, si no hay moni, de que les vale, hacer un poquito, si no hay moni, en Alecí, hacer un concierto, si no hay moni, de que les vale, mi talento me mantiene, vivo como un nene, la gente a mi me quiere, tengo muchas mujeres, me tumba el que puede, conozco todas las redes, yo ligo para ustedes, y sin control me tienen. Y aparezco en los versículos, bobo no se aliví, el protagonista intentó adubir, y todos los capítulos, pausante que la música se haga más comercial, no me hable de pistola, cuando no sabe matar, no me hable de dinero, cuando solo lo que sabe es cotorrear. Y no me miren mal, yo solo soy un rapper, que produce, no haga que apague la luce, pa' que te marquen las cruces, rapperitos de cartón, mejor busque otra dirección, porque están desapareciendo, a los pepitos por bocón. Porque hacen un biquito, ya se creen la más bella, que no se les olvide, que mi nombre está de estrellas, mientras ustedes graban, yo lo que hago es traficar, mientras ustedes se luchan, me preparo pa' viajar. Y me parece mi día, viejo loco o chinchero, si ahora me miras claro, es porque tengo mi dinero, pues duro he trabajado, pa' conseguir lo que yo quiero, y la verdad te digo, no hay amigo sincero. ¿De qué les vale? Hacer un biquito, si no hay money, en Alecín, a un foco, si puse un concierto, si nadie va aquí, ¿de qué les vale? Hacer un biquito, si no hay money, en Alecín, hacer un concierto, si nadie va aquí, ¿de qué les vale? Que les quede claro, que nosotros somos la evolución del género, eso es Gangster Music, la única compañía con membresía, Rasta, Eddie Mann, Jeffer, Zarco, opcioneros de Baby, Black Boy, Edwin, nosotros somos la evolución del género, que les quede claro, mamones, ¿de qué les vale? ¿vale?